Muchas gracias, señor presidente, querido compatriota, santo de esta gran patria todavía un poco descuartizada, que se llama América Latina. Ha sido largo el camino. Recuerdo las conversaciones en La Habana, con quienes estaban representando a la FARC, en el calor de las largas discusiones, que pudieron ir ayudando a construir este proceso que ya lleva cuatro años y pico. Y hay una lesión que queda clara. Tal vez, por su novedad, esto no tiene antecedentes en el mundo. Tampoco en el mundo hay antecedentes de un conflicto tan largo. 50 años es demasiado. Son dos generaciones. Bueno, no sé si algún economista colombiano se ha puesto a hacer una ponderación aproximada, no del costo social, sino del costo económico que a la larga significó este conflicto, y el precio que ha pagado el pueblo colombiano en cuestiones sociales, en retrasos de un Estado que a muchos lugares no llegaba, en políticas de promoción del desarrollo, etcétera, porque la guerra desde el punto de vista económico en el largo plazo no es jamás una ventaja económica. Pero el largo conflicto ha dejado una estela y yo creo que los escalones institucionales que lentamente construyó el acuerdo son un intento para nada improvisado. que la lucha es cumplirlos de buena fe, pero cumplirlos de buena fe significa movilizar muchos recursos y mucha gente. Y es evidente que en la sociedad colombiana hay una multitud de organizaciones sociales, pequeñas, grandes. Es conmovedor la cantidad de recursos que se mueven implementando la paz, pero hay que pensar que hay fuerzas que no están convencidas y operan en contra. Porque los obstáculos que han ido apareciendo no son consecuencias del Espíritu Santo, sino expresan de hecho la sorda participación en alguna forma de gente o intereses que no están pensando en la paz y que están pensando en otra cosa. Lo que quiere decir que acá hay una batalla política de ideas porque está claro que el cumplimiento de buena fe de todo este andamiaje institucional que no voy a repetir pero que me parece formidable requiere una enorme voluntad política de toda la sociedad o de gran parte de la sociedad. Y creo que esa batalla todavía no está ganada. Es muy importante lo que se logró pero me quisiera hacer esta pregunta ¿cuál es la otra alternativa? ¿Hay alguna otra alternativa mejor que la construcción de la paz? Nadie la pone arriba de la mesa porque yo no creo que el sostenimiento de condiciones de guerra o casi pueda ser una filosofía o un proyecto para ninguna sociedad. Entonces hay que pensar que por lo menos en parte hay intereses que buscan otra cosa y acá se pueden dividir en dos ramas una que es razones económicas de esa economía que fue generando el narcotráfico a veces paralela Colombia del punto de vista de los números oficiales cuando me puse alguna vez a estudiarlo es una maravilla es es incomprensible porque evidentemente tiene números de una economía oficial pero tiene que haber otros números de una economía que tiene una enorme importancia y que yo creo que este factor está operando que hay intereses importantes en esto y después está yo diría el residuo subjetivo que deja la guerra los secuestros etcétera etcétera que deja un sentimiento muy duro en mucha gente que no les permite ver la importancia hacia futuro que tiene la construcción de la paz y como pienso que este este proceso con todas las dificultades con penosas dificultades porque el asesinato de gente que se desmovilizó porque el asesinato de los líderes sociales porque la aparición de masacres porque la situación de pueblos indígenas porque la situación de las colectividades negras por lo que está pasando en ciertas partes en ciertos territorios sí se puede hacer una larga lista de frustraciones en este proceso pero es muy larga también lo que se ha logrado es grandioso lo que se ha logrado y es grandioso lo que queda por hacer y lo que queda por hacer compromete a los gobiernos que van a venir al que está y al que va a venir este es un problema global yo no quisiera que el problema de la paz se transforme en un elemento de discusión política de las diferencias legítimas que pueda haber en otras cosas en la vida de Colombia pero este proceso de construcción de la paz que ha sembrado tanta tanta esperanza para Colombia en primer término para toda América Latina en segundo término y para el mundo porque las sociedades aprendemos unas de otras las peripecias de uno enseñan caminos a otros hay hay un progreso civilizatorio en esto hay un escalón de la condición civilizatorio del hombre soy de los que considero que el ser humano todavía no salió de la prehistoria tendrá mucho adelanto tecnológico pero saldrá de la prehistoria el día que pueda abandonar la lógica de guerra y no antes y creo que este proceso de fracasar es una derrota de la humanidad no solo de Colombia y como tal lo que está en juego es enorme todo el sistema político de Colombia tendría que tener conciencia que es una vidriera de la civilización humana que esto tiene una responsabilidad por Colombia en primer término pero lo tiene por el futuro de la humanidad porque es la lucha y el intento por decir adiós a las armas para tener otra humanidad y entonces acompaño la cooperación internacional pero hay una herramienta que es el pueblo de Colombia esto sale adelante si el pueblo de Colombia masivamente lo siente y lo pelea si mira solamente hacia atrás corre el riesgo de perderse tiene que mirar hacia adelante esos millones de trabajadores que no se van a poder jubilar porque la guerra se comió en gran medida los recursos para tener otra estructura de carácter social porque el Estado se enflaqueció un recurso por lo que le comió la guerra y ha estado flaco hoy para enfrentar la pandemia porque tuvo que gastar en guerra y no pudo gastar en salud o gastó poco y así sucesivamente hay que utilizar políticamente cada uno de los problemas que toma Colombia para darse en cuenta el costo que tiene esta guerra en la vida de la sociedad hoy porque es fundamental que ese pueblo se haga carne de esto los gobiernos que vengan van a tener responsabilidad en esta construcción y vuelvo a decir es mucho lo que se hizo es mucho más lo que falta porque sin una sustitución de los cultivos sin una alternativa económica sin un cambio agrario que incluya y promueva ahí enfrente la pobreza siempre va a haber condiciones para que el narcotráfico sobreviva el narcotráfico no se va a arreglar solo con fumigaciones se tiene que enfrentar a la larga con la alternativa y la alternativa es precisamente todo lo que dispuso el acuerdo de la Habana sobre la cuestión de la tierra sobre etcétera etcétera que no lo voy a repetir no se arregla el narcotráfico solo por la vía represiva hace 80 años en el mundo que estamos reprimiendo hay que crear una alternativa económica para la gente que vive del narcotráfico y esto hay que entenderlo bien todo eso significa un esfuerzo fenomenal los recursos de Colombia potenciales asustan a veces piensan que los países más ricos en recursos naturales tienen un castigo porque miro enfrente a mi Argentina y miro para el otro lado miro a Japón y digo ¿qué tiene Japón? un montón de piedra y miro Colombia y me agarro la cabeza de lo que son esas montañas la fertilidad de esos valles la subvencia de esa naturaleza recursos sobran por todo esto señor presidente este compromiso se tiene que transformar en un credo político de todas las fuerzas políticas de Colombia sean de derecha de izquierda de centro de lo que fueran la paz no es una alternativa para otra cosa la paz es una necesidad global y un beneficio para todo no se puede tener la mezquindad de torpedearlo y el que tenga mucho dolor por las heridas que recuerde esto en la vida hay cosas que se cargan y hay que aprender a andar porque si nos vamos a pasar toda la vida pasando la cuenta para atrás sin construir el futuro no tenemos futuro por eso la justicia restaurativa el acordarse de las víctimas es decir no voy a repetir todo ese andamia institucional que llevó tanto tiempo construirlo que no es no es una maqueta intelectual de unos tipos que se encerraron en una pieza es un largo proceso la hoja de ruta está perfectamente trazada hay que cumplirla y cumplirla de buena fe por eso hago mis votos por Colombia por América Latina por la civilización humana y le doy un abrazo simbólico santo no sé si algún día podré tomar algún copetín a usted y y a todos los que participaron en eso estoy viejo y ahora tenemos el desafío de este coronavirus este que me he enterado que vino para quedarse no le sumemos a esto más problemas de los que tenemos para enfrentar por eso gracias